La prensa de Gran Bretaña buscaba sin tregua al supuesto autor del polémico informe sobre las relaciones entre Donald Trump y Rusia. Se trata de Christopher Steele, un exagente de la inteligencia británica en Moscú, según un informante del Wall Street Journal y reconvertido en consultor para una firma en Londres. Hasta el jueves no era posible localizarlo en su casa ni en su oficina. Una fuente anónima del diario The Telegraph reveló que habría huido, preocupado por su seguridad y la de su familia. El controversial documento de 35 páginas cuya autoría se le atribuye incluiría información sobre el presunto intercambio de datos entre Trump y el Kremlin y la existencia de un video en el que aparecería el magnate con prostitutas rusas. El presidente electo de Estados Unidos dice que el informe, publicado por BuzzFeed y luego por CNN, es totalmente falso.